Mire, este ayudo es en Perú, donde han votado 44.000 muertos. Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar. Luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura. Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!